Entonces, ustedes pueden ir viendo que cómo conforme el método que ustedes estén utilizando, la forma de nuestros nichos, que al final quiere decir cuáles son las condiciones que le gusta a la especie, son distintas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan, por lo menos básicamente, cómo funciona cada uno de sus algoritmos, para que sepan según las necesidades cuál es más apropiado. Luego también está implementado uno que tiene el ENFA, que se llama Ecological Niche Factor Analysis, que fue desarrollado por Girsel, un suizo, y tiene su software propio que se llama Biomapper, que es muy bonito, la verdad es que es un sistema muy bueno, bastante muy elegante. Además, el software de Biomapper les da mucha más información que solamente un mapa, les hace un análisis, dentro del proceso del análisis de factores, puede uno saber cuáles son los pesos de cada una de las variables y que están contribuyendo más a la construcción del modelo del nicho. Entonces, lo que hace el ENFA, pues es un análisis de factores, que es uno de estos de la familia de los análisis de clasificación y de reducción de dimensiones como los componentes principales, y identifica dos características del nicho de la especie con respecto al M, al espacio de análisis. Uno es lo que se llama la marginalidad, que quiere decir qué tanto el centroide del nicho modelado se separa del centroide de todo el ambiente, porque utiliza datos de lo que se llama del background, del entorno, es decir, un muestreo de todos los pixeles en el área de análisis. Entonces, saca este valor de marginalidad, que es la diferencia entre las medias de acá, y saca el valor de especialización, que es qué tan grande es nuestro, en el lenguaje de ENFA son los hiperelipsoides, qué tan grande es nuestro hiperelipsoide con respecto al hiperelipsoide de toda la región. Entonces, eso nos permite hacer abordajes teóricos sobre M, por un lado, y sobre las características de nuestro nicho con respecto a M. Eso ha sido poco explorado para preguntas en el espacio ambiental, digamos. Eso es un tema que podría desarrollarse más. Luego también está una implementación de componentes principales en Open Modeler, que se llama Climate Space Model. Y hay cuatro implementaciones de GARP ahí adentro. GARP se popularizó mucho, en buena medida, gracias a Town y su grupo, antes de que Maxent los desplazara. GARP es un algoritmo genético. Eso quiere decir que es un meta-algoritmo. Lo que hace GARP es que construye... Bueno, GARP quiere decir el algoritmo genético para la predicción o producción de conjuntos de reglas. Y las reglas, en el lenguaje de GARP, son descripciones parciales del nicho de la especie. Es decir, son pedazos de esa nichósfera que le decimos, de esas condiciones. Son descripciones bajo diferentes métodos. Y tiene tres formas de bioclima ahí metidas y una regresión logística o regresiones logísticas. Entonces, por medio de esos cuatro métodos, describe pedacitos de la nichósfera. Y el conjunto de esos pedacitos es lo que conforma el rule set, el conjunto de reglas. Entonces, es un... Después de que está construido un conjunto de reglas, viene un algoritmo genético encima. Un algoritmo genético simplemente es un método que nació de la informática y de las ciencias de la computación, un método de exploración de datos para buscar soluciones en datos muy complicados, que lo que hace, inspirado en procesos de selección natural. Entonces, lo que hace es que a ese conjunto de reglas que describen el nicho de la especie, las altera mediante... reglas genéticas, digamos. Hace mutaciones, hace traslocaciones o de lesiones de los elementos de las reglas, que serían en este caso los genes. Y los elementos de las reglas son las características que le gusta o que no le gusta a la especie. Por ejemplo, si la regla dice que a la especie le gusta estar entre los 10 y los 20 grados centígrados, el algoritmo genético puede hacer una mutación ahí aleatoria y cambia en lugar de 10 y 20, pues lo cambia entre 15 y 20. Entonces, mediante un proceso de ensayo y error, de iteraciones, va probando si esos cambios mejoran o no la predicción de esas reglas por separado y al final construye este conjunto final de reglas que es la descripción del nicho de la especie. Ese es GARP en general, muy en general. Y hay cuatro implementaciones en OpenModeler porque cuando estuvieron rehaciendo el código para meterlo en la plataforma de OpenModeler, pues incluso mejoraron el original. Entonces, dejaron el original y dejaron la nueva implementación para OpenModeler. Esos son dos tipos. Pero dentro de cada uno de esos dos tipos, lo que sucede con GARP es que como hay muchos procesos aleatorizados en todo el proceso de la construcción del modelo, si uno mete exactamente el mismo conjunto de datos, corre un modelo y luego corre otro, pueden salir algo diferentes o pueden salir muy diferentes dependiendo de sus datos. Entonces, luego resulta el problema de cuál modelo es mejor. Tengo 50 modelos o 100 modelos y cada uno difiere un poquito uno del otro. Entonces, hace, cuando estábamos en ese proceso de aprender cómo funciona GARP y cómo mejorar las cosas, Town y un grupo de, uno de los, otro de los alumnos de ahí, de la Universidad de Kansas y otro colega de Venezuela, desarrollaron un método para poder escoger los mejores modelos dentro de un conjunto de modelos generados. particularmente con GARP, pero esto es más genérico. Y se basa en la evaluación de los modelos a partir de las matrices de confusión, que eso ya lo vamos a ver a profundidad más adelante. Simplemente, para saber si un modelo es bueno o no es bueno, tienen que tener un conjunto de datos de validación. Y lo ponen encima de su mapa y ven si predice bien o no predice bien esos puntos de presencia y de ausencia si los tuvieran. Como no los tenemos, se generan pseudo ausencias, todo eso lo vamos a ver más a detalle, pero les quiero dar la generalidad. Y se construyen estas matrices de confusión o tablas de dos por dos, en donde se evalúa cuántos puntos de presencia y de ausencia se predijeron bien y cuántos puntos se predijeron mal. A partir de estos datos de errores de omisión y de comisión, que se llaman, y de aciertos, en un espacio, digamos, de error, en donde se grafica el error de comisión contra el error de omisión, y aquí cada uno de estos puntos es un modelo individual, se observó que el comportamiento de los errores en los modelos tenían una forma más o menos así. Había modelos con errores altos de un lado o del otro lado. Esto es un poquito más complicado debido a lo que significan los errores de omisión y de comisión, que a su vez tiene que ver con qué significan las presencias y qué significan las ausencias. Por lo pronto, quédense con la idea de que podemos medir si los errores de omisión son altos o bajos igual los de comisión. Los errores de omisión es cuando los puntos de presencia no son correctamente predichos y los de comisión es lo contrario. En otras palabras, esto es sobrepredicción y esto es subpredicción, si lo podemos decir así. Entonces, a partir de esas matrices de error se identificaron los modelos que no nos gustan para nada. Estos que dejan muchos puntos fuera, evidentemente, pues es un mal modelo. Por otro lado, estos otros, si ustedes predicen todo el área de análisis, pues no van a tener puntos fuera, pero tampoco es un buen modelo. Entonces, tenemos el riesgo de caer en estos extremos o también de caer en otro de los extremos no deseados, que es el sobreajuste de los modelos. Que digamos que el absurdo de esto sería predecir simplemente el pixel en donde están los puntos, como islitas. Entonces, para tratar de evitar estos tres problemas, se identificó la zona en donde se encuentran los mejores modelos. Entonces, se implementó dentro de GARP la forma de seleccionarlos, de identificar esta zona de los mejores modelos. Entonces, se eliminan los modelos que uno como usuario considera que ya no son aceptables por su error de omisión primero, que son los datos más sólidos. Cita. Eso es solo un comentario que después vamos a hablar del parámetro E. Parámetro E define la posición de esta línea verde. ¿Cuánto error de omisión aguantas, admites en tu modelo? Eso debe de depender de las características de los modelos que están más cercanos a los modelos. Gracias, Tom. Entonces, una vez establecido el nivel de E, del error que uno está dispuesto a asumir, se elimina el resto y de los modelos restantes, para evitar el sobreajuste y para evitar la sobrepredicción, salomónicamente, es decir, automáticamente, se eligen los modelos que están más cercanos a la mediana. Todo esto está implementado dentro del GARP en OpenModeler. Entonces, lo único que aquí es importante que sepan es cómo se tienen que parametrizar esos datos. Pero ahí viene toda la información para que sepan en dónde se establece la línea verde de E y cuántos modelos van a correr y cuántos modelos van a seleccionar de todo el conjunto de modelos que ustedes generaron. Ahí viene. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el espacio ambiental pueden ver cómo salen con el mismo conjunto de datos de presencia que son los rojitos, cómo salen los diferentes nichos con corridas de GARP y esto es con la implementación de los best subset que se llama la implementación de los mejores modelos. Entonces, así los recorta. Luego, tiene otra serie de técnicas que se llama Support Vector Machine. Estos son métodos de clasificación o de discriminación. Pueden ser lineales o pueden ser no lineales. Lineales de este tipo o no lineales de este tipo. Polinomiales, radiales, etcétera. Pero lo que buscan es, bueno, lo que hacen es que construyen un hiperplano que se llama, que es esto, que es una línea que maximiza la distancia entre lo que queremos nosotros separar, en este caso, presencias de ausencias. Entonces, identifica por dónde pasa la línea que maximiza esta distancia. y estos nodos o estos puntos que son el límite son los que se llaman los Support Vectors, o sea, por eso viene el nombre de allí. Y, pues, les digo que puede tomar diferentes formas. Entonces, entre más grande sea la distancia entre el hiperplano central y los hiperplanos paralelos, es mejor la capacidad de discriminación. En OpenModeler, perdón, están implementados tres formas o tres tipos de máquinas de apoyo de vectores, de soporte de vectores, no sé cómo se diga en español, pero de Support Vector Machine. Uno en el que uno puede parametrizar E, la E de la gráfica, la línea verde en la otra gráfica, es decir, cuántos puntos uno está dispuesto a admitir que estén equivocados en la discriminación. Por un lado y por el otro lado, esa es la implementación que se llama CSBM y tienen la opción de controlar el número de puntos que funcionan como vectores con la opción NU. En mi experiencia, que no es mucha con Support Vector Machines, me han funcionado mejor utilizarlos con C que con NU, pero es una cuestión de que hay que ensayar más. No he tenido suficiente experiencia como para decirles con toda autoridad cuál funciona mejor. Sí, este sitio de transición o diferencia entre el bosque andino y el mar. Si uno usará este tipo de cosas como lo muestras en la línea, pero los datos actuales son para el bosque. Por ejemplo, bosque, ¿podría utilizarse esto para tratar de abarcar el mismo problema? Pues es que en todos los casos tratan de abarcar el mismo problema porque en todos los casos tratan de discriminar, bueno, en todos los casos en que se utilizan datos de ausencia o pseudo ausencia son métodos que buscan discriminar entre esos dos conjuntos de datos. Pero una cosa que es muy importante y es un problema recurrente es que nosotros confundimos muy fácilmente cuando estamos hablando del espacio ambiental de E y del espacio geográfico que es G. Entonces, lo que están viendo ellos son ecotonos en G, ¿me entiendes? Pero puede ser que en E no sea la diferencia tan clara o a lo mejor es más clara en E. Entonces, siempre es importante que estemos pensando que estos son espacio ambiental, ¿sí? Pero sí, sí funciona para eso como puede funcionar las redes neuronales o los GARPs o cualquier otro. Porque buscan lo mismo por diferentes métodos pero buscan lo mismo. Sí, pues aquí me lo quería que es el tema de límite pues sí, claro, es un límite geográfico pero pues tratar de pensar en un límite ambiental. Sí, sí, sí. Sí, y en ese sentido te digo que este y los otros métodos que utilizan datos de presencias y alguna forma de ausencia ya sean pseudo ausencias o background o ausencias reales buscan esa capacidad o sea, tienen esa capacidad de discriminación mejor o peor pero buscan eso. Entonces, miren por ejemplo este es el nicho construido estos son los datos de ausencia estos son los datos de presencia y es el nicho construido a partir de una implementación con la opción de C, SBM y con NU. ¿sí? Son distintos. Luego tiene una implementación de redes neuronales las redes neuronales también son métodos de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina métodos heurísticos que se llaman de ensayo y error en donde uno tiene un conjunto de datos de entrada adentro es una caja negra en donde están implementadas funciones que buscan relaciones entre los puntos y las variables ambientales por diferentes funciones matemáticas y estadísticas en OpenModeler es una caja negra porque no dice cuáles específicamente cuáles son las que utiliza pero a través de procesos iterativos de repeticiones de datos de entrada procesos internos salidas y retroalimentaciones de las salidas más o menos como funcionan los algoritmos genéticos pero bajo otra filosofía pero es la misma idea de iterar de hacer una corrida esa corrida sirve también a su vez de alimento para una nueva corrida con la información que se genera y al final pues el producto es igual un mapa que nos discrimina entre sitios donde sí y donde no